Música Hola mis dos, como están? Hoy les traigo esta idea de barriguita pintadita Bueno, aprovecho pues chicas, ustedes saben que ya me faltan poquitas semanitas Así que vamos a estar haciendo este bebe de los increíbles Y bueno, esta idea la pueden tomar como hasta para Halloween también chicas, no se Y bueno, vamos a utilizar pues un lapicito o lo que ustedes tengan a la mano La verdad yo para dibujar los dibujitos utilizo un espejo al frente Como pueden ver que al inicio, bueno, se puede ver como una cosita media con sombra Bueno, ahí está el espejo que más o menos yo me guío de esa manera pues para dibujar Bueno, la verdad que está súper fácil, la verdad sí estaba sencillo Así que trato siempre de concentrarme para no tener muchos errores en el dibujito Y para que no vaya a quedar mucho trazo Así que ustedes pueden hacerlo del personaje que más les gusta Así que la verdad sí quería hacer algo como que con este bebito Así que bueno, espero que les guste chicas Este, la verdad no hay mucho que hablar en el video Así que las voy a dejar con el tutorial Y espero que les guste Y bueno, me dejen su dedito arriba Y también suscribirse al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!